Por último, quisiera reiterarles mi compromiso de continuar al mando del Ministerio de Salud y que ese compromiso se hace extensivo en todos los funcionarios y funcionarias de este Ministerio. Estamos en un momento difícil como lo es una pandemia por COVID-19 y tenemos que seguir todos unidos y unidas y haciendo caso y acatando todas las medidas porque recordemos que estamos viviendo en una sociedad diferente, en una sociedad, en medio de esta pandemia y que todos tenemos que aportar. Y yo quiero reiterar también que hemos logrado lo que hemos logrado porque hemos juntado con el apoyo del Presidente de la República y de todo el equipo de gobierno.